Sabe lo que tiene, sabe lo que tiene, sabe lo que tiene, hasta que lo pierdes No me llames, no me llames, no me llames, no me llames a mi celular Y ya no salgo con cualquiera, no me gustan las trapos Y no me llames, no me llames, no me llames a mi celular Y ya no salgo con cualquiera, no me gustan las charapitas Amazonas, sabe lo que tiene, también tiene limones, ricas de teras La Peña cantamos, encima tienes que ser de voliente ¡Muévete! ¡Feliz jugo! ¡Predeo! 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 ¡Y nos da la feña cantamos! ¡Muévete! ¡Súbalos arriba! ¡Déjate los brazos! ¡Abrir! ¡Tenidolos! Ese celular que tú tienes Ese celular Timbre, timbre, tibia y noche ¡Rin, rin! Tantos osos que te llaman No sabes que eres trapos ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! Ese celular que tú tienes ¡Rin, rin! ¡Oye! Timbre, timbre, tibia y noche ¡Ay! Tantos osos que te llaman ¡No sabes que eres traposa! ¡Rin, rin! ¡Ahora, ahora! ¿Qué vas a hacer? ¡Y has perdido tu celular! Si no te llamas, vas a perder, por traposa vas a perder Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Si has perdido tu celular Si no te llamas, ¿qué vas a hacer? Por traposa vas a perder ¡Eh! La regalaba a la otra ¡Este es el ritmo que a ti te gusta! ¡Y tú eres cabrón! ¡Y la zona rueda! ¡Una! ¡Una! ¡Habla de otra pieza! ¡Con el arpa de! ¡Se viene la más esperada! ¡Iván Bravo! ¡La que está de moda! ¡A pesar de tantos años, la leyenda viviente desde ya, ya! ¡Flor, milenia! ¡Flor, milenia! ¡Y los sacos largos del escenario! ¡Saco, saquitos, sacos! ¡Saco, saquitos, sacos! ¡Saco, saquitos, sacos! ¡Un temita cuando nos vamos a ir a los sacos largos! ¡Ahí! ¡Señor! ¡Riorra de la partera! ¡Se viene el placerito! ¡Vente filosa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Estamos con ese amor! ¡Eras tu amigo, tu novio, eres tu marido! ¡Ahora te sacas a tu lombo! ¡Y a la! ¡Gobierno de la vez! ¡Gracias de moda, un temita señor! ¡Dale, dale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡La promotora! ¡Espinosa! ¡Y Sotino! ¡No vamos a apuntar, un temita, un temita, llavios! ¡Ya! ¡El gran Clemente Carlos! ¡Dale! ¡Gorriorquino Cauri Pampino! ¡Chupa rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, Beto! Por el camino que voy Dice, dice ¡En mi pensamiento extra! ¡Hachachay! Por el camino que voy ¡En mi pensamiento extra! ¡Como dice! Cuando miro una chiquita, cuando miro una flaquita Que se parece a ti Que levanta la sal casita Y te me pongo a tomar Me pido una cerveza y luego me pido la otra Bien borrachito estoy Hasta olvidarme de ti Eso yo no sé por qué ¿Por qué motivo será? Arriba, arriba de brazos, arriba de brazos ¿A dónde voy? Con quien estoy Me acuerdo de la chiquita Chiquita, bonita ¡Buenos sonidos, Ricky! ¡Ricky! Ya no hay más que hablar, Ricky Canceló, medio maltratado Ahora sí te toca a tu media red ¡Ese sentimiento es a 100 dólares! ¡Feliz cumpleaños de Beto Esquidosa! ¡Para Romulo Osorio, Ailanta Huaylino! ¡Feliz cumpleaños de Beto Esquidosa! ¡Que andamos! ¡ perfecta! Cuando me pongo a tomar Salud Que mucho me acordó de ti Cuando me pongo a tomar Levanta la sarra Que mucho me acordó de ti Sube la chela, saluda Me pido una cerveza y luego me pido la otra Bien borrachito estoy Dicen a Javier, saluda Olvidarme de ti Levanta la sarra Que mucho me pido una cerveza y luego me pido la otra Bien borrachito estoy Sube la chela, saluda Olvidarme de ti Eso yo no sé por qué ¿Por qué motivo será? Javier, dolares Por nadie tanto llorando Por nadie tanto desunfriar Antacita Solo muerto un beso Y casi pierdo la vida Cuatro de Lisbona Por nadie tanto llorando Por nadie tanto desunfriar Cuarta hija Solo muerto un beso Y casi pierdo la vida Díselo, díselo Gracias y bien Vento Espinoza Feliz cumpleaños Espinoza Espinoza Y ha llegado Florrileña Desde pila Y ha llegado La reina de la cervecita Florrileña 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 señor Ruso Sube la bolosa Sube, sube, sube Súbalo Sube, sube Súbelo Arriba Levanta Levanta Gracias Chao, chao Chao Siga tomando Siga bailando Y no hay problema Que se viene la reina De la cervecita Gracias Quiero Te amo Y por desabier Te amo Gracias Vento de Pinoza Feliz Cumpleaños Feria ¡Cantemos! Quizá, quizá, quizá Quizá para Gavino Quizá, quizá Quizá, quizá Quizá para Gavino Quizá, quizá Quizá ¡Salvastea! 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 ¡Los primeros de escenario! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Ay, qué despacio! ¡Panterita! ¡La panderita! ¡Arta! ¡Iván Prado! ¡Iván Prado! ¡Y mira cómo toca la panderita! ¡Mira cómo toca la panderita! ¡El feliz cintiño! ¡Se ve mostitosa! ¡La panderita! ¡La panderita! ¡Feliz su plato Beto! ¡Beto! ¡Mes Pinosad! ¡Dos Prado! Y ahora ganó a Willy Erdampote 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 ¡Feliz cumpleaños, de calinosas! Es el bien en azúcar En la tonta Y ahora el ruso Chico, chico, chico ruso Chico, chico, chico ruso Chico, 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 chico Chico, 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 ch ¡Feliz cumpleo Beto! ¡Escitosa! ¡Gradiano Dolores! ¡Feliz cumpleo Beto! ¡Escitosa! ¡Muchas felicidades! ¡Al lado de tu yudla, tu amigo, Nadiano Dolores! ¡Feliz cumpleo Beto! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleo Beto! ¡Ya está con nosotros aquí, al costadino del escenario!